El gerente de Chavimochic, ingeniero John Cabrera, informó sobre el trabajo sostenible que se viene logrando el proyecto Chavimochic, informando los empleos logrados y apertura de tierras con la primera y segunda etapa, además de los ingresos logrados por la agroexportación, e informó que el objetivo en estos momentos es lograr también el desarrollo de la provincia de Ascope. Esta oportunidad nos permite dar a conocer lo que es el proyecto especial Chavimochic y la preocupación actual que tenemos. La primera y segunda etapa están culminadas, tenemos más de 120 mil empleos cada año y directos que se genera por la agroindustria, tenemos más de 27 mil hectáreas que reciben agua del trasvase que hacemos del río Santa, adicionalmente también se tiene ingresos por agroexportación el año pasado en más de 1.347. Pero los beneficios no solamente es que pueda ser para los valles de Chao, Iru y Moche, sino que también puedan ser para el valle de Chicama. En ese sentido, la tercera etapa del proyecto corresponde a la ejecución de cuatro principales obras, la presa Palo Redondo, la tercera línea y Sifón Virú, el canal Madre a tercera etapa y también la automatización de todo el sistema de infraestructura hidráulica mayor. También aclaró que Palo Redondo y la tercera línea del Sifón Virú se culminarán bajo la modalidad de obra pública de gobierno a gobierno con Canadá. Sin embargo, para el canal Madre y la automatización que beneficiará al valle de Chicama, se ejecutará bajo la modalidad de asociación pública-privada, se financiará con presupuesto privado. En cuanto a los dos primeros componentes, ya estamos muy cerca que el Estado peruano suscriba a un convenio con Canadá para que ejecute la obra y eso estimamos en un horizonte de inicio a fines de este año y se culminaría en 2026 y se pone en funcionamiento. Sin embargo, el canal Madre y la automatización lo tiene como responsabilidad del gobierno regional que en convenio con ProInversión, que el siguiente mes estaremos suscribiendo a este convenio, vamos a encargar para que haga un nuevo diseño para la ejecución del canal Madre y la automatización. El presupuesto, ¿de dónde vendría para este canal Madre? Porque muchos han hablado de que este convenio que se va a firmar de cooperación mutua con Canadá no llegaría el beneficio en sí para la provincia de Ascope. ¿Esto es cierto o de repente el canal Madre se va a ejecutar con otro tipo de proyecto, con otro tipo de inversión? Sí, justamente a ese punto iba. Los dos primeros componentes lo tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y se va a culminar mediante esta modalidad de obra pública de gobierno a gobierno. Los recursos lo va a garantizar el gobierno central. En cuanto al canal Madre, que va a ser ejecutado bajo la modalidad de asociación público-privada, se va a financiar principalmente con recursos del privado. Eso es el esquema de financiamiento que se ha previsto de estas obras. Esto significa que el privado va a poner sus recursos y luego va a recuperar esa inversión a través del servicio de venta de agua para riego, tanto en los valles así como de la agroindustria que se pueda desarrollar. Entonces, pero para llegar a ejecutar este canal Madre necesitamos tener los terrenos. Y es que justamente ahora con esta demanda, que en primera instancia el año pasado lo ganó el Estado y estamos a punto en el siguiente mes de conocer cuál va a ser la decisión de los magistrados en segunda instancia, es que nos preocupa porque si no tenemos esos terrenos, no vamos a poder construir el canal Madre. Va a ser muy complicado poder pasar, más allá que existen las normas de expropiaciones, pero en un proceso judicial nos imposibilita a que el Estado, a que el concedente, entregue los terrenos al concesionario para que se pueda ejecutar. Y recordemos que en el 2015 y con el lado arbitral del contrato de concesión 2022 se ha resuelto, entre otros motivos, por no contar los terrenos que estaban judicializados. Entonces no podemos llegar a una nueva situación y por eso nuestro llamado es a todos los beneficiarios, a nuestros hermanos agricultores que se unan en esta causa, así como ya lo han hecho el año pasado, manifiesten su apoyo a la institución y que sean los beneficiarios conjuntamente con los funcionarios y las autoridades manifiesten su posición, que debemos de defender los terrenos del Estado para la ejecución de diversos proyectos y de manera particular que no se entrunque la ejecución de este megaproyecto donde se va a tener miles de beneficiarios, tanto para los agricultores, así como también de generación de empleo directo a los agricultores e indirecto para los diferentes sectores económicos que tenemos en nuestra región y en nuestro país. Por último, realizó la invitación a todos los agricultores del Valle Chicama, Junta y Comisiones de Usuarios y Empresas Privadas a la conferencia de prensa donde se informará las acciones que se estarán tomando para defender las tierras del proyecto Chavimochic de las pretensiones de la empresa Agrícola Chicama S.A. Nuevamente agradeciendo la entrevista y queremos hacer un llamado a todos los agricultores de acá del Valle Chicama y también a todas las entidades de personas jurídicas que puedan acompañarnos también a los representantes de los agricultores, comisiones regantes, junta de usuarios, autoridades, funcionarios que se sumen a esta conferencia de prensa que va a ser el día de mañana a las 12 del mediodía en la casa de entidad de la Plaza de Armas de Trujillo donde vamos a manifestar toda nuestra posición y necesitamos que allí todos mostremos que estamos en una sola idea, en una sola defensa que es cuidar los intereses del Estado y que los desarrollos de los proyectos se ejecuten y beneficien a nivel socioeconómico de toda nuestra región y eso contribuye también al crecimiento nacional.